El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está de gira por Veracruz. ¿Qué dijo sobre el próximo regreso a clases? Es Irving Pineda quien acompaña al presidente y tiene la información. Adelante, Irving. Hola, Jorge. Después de que México reportó en las últimas horas casi 16 mil nuevos contagios de SARS-CoV-2, el presidente López Obrador garantizó que el último día de agosto habrá vuelta a las aulas presenciales y así será el ciclo escolar 2021-2022. Llueve, truene o relámpaguee. No vamos a mantener cerradas las escuelas. Ya fue bastante. México es con Bangladesh el país que más tiempo lleva con las escuelas cerradas. También el presidente dijo que se estudia que en este estado se aplique la vacunación universal a casi 100 municipios que son los más alejados y los más pobres, es decir, la vacunación de 18 para arriba, Jorge. Oye, y se queda por allá el presidente, Irving. Qué bueno que lo preguntas, Jorge. Mañana sesiona el Gabinete de Seguridad. Aquí y en un rato el presidente López Obrador supervisará las instalaciones de la Guardia Nacional en Jalapa y desde luego que estamos atentos en los siguientes espacios informativos. Muy bien, gracias, Irving Pineda, allá en Veracruz.